Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que ya habíamos visto en este mismo lugar años anteriores, sobre una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Le recuerdo, son las parcelas que corresponden actualmente al aparcamiento del bar San Marcos, restaurante San Marcos, al entorno de la Veracruz. Y el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento y, por tanto, confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y declara esas dos fincas como suelo urbano consolidado. Pero, es decir, como he dicho anteriormente, solar. Nosotros no estamos de acuerdo con la sentencia. Creemos que se comete un acto agresivo a nuestro patrimonio. Pero no nos queda más remedio que respetar la propia sentencia. Y, además, ya es la sentencia del Tribunal Supremo, porque antes, evidentemente, no estábamos de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia. Pero, ahora ya el Tribunal Supremo, al haberla confirmado, pues, también confirma nuestro rechazo hacia la misma, a pesar de que es ya una sentencia firme y no susceptible de ningún recurso. No lo voy a decir porque lo importante es que el Tribunal Supremo desestima un recurso que ha presentado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha intentado, durante estos cinco años de pleito o más, sí, cinco años de pleito, el defender que ese suelo fuera rústico, especialmente protegido, que tuviera una protección especial y que, por tanto, no fuera edificable y no lo hemos conseguido. Y, por tanto, el alcalde pleiteador a veces pierde. Lo vamos a hacer. Pero pierde. Cuando pierde el alcalde, el alcalde pleiteador les puedo asegurar que pierde la ciudad de Segovia, no pierde el alcalde.